Hoy revelaremos los secretos de una de las leyendas más icónicas de la era clásica de Hollywood, Sofía Loren, que a sus 89 años sigue sorprendiendo al mundo con su energía y glamour. Nos adentraremos en los detalles de una dieta que no solo es deliciosa, sino que podría ser la clave de su longevidad. Además, descubriremos algo sorprendente en su rutina diaria que podría hacerte reconsiderar tus hábitos matutinos. Mantente atento, porque Sofía nos compartirá un tip poco conocido que podría ser el secreto mejor guardado de su régimen de belleza. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más secretos de longevidad. Nací en Roma, Italia, el 20 de septiembre de 1934. A mis 88 años, todavía recorro el mundo, viviendo cada día con pasión y energía. Aún me siento de 20 años. ¿Cuál es mi secreto? Agarren lápiz y papel que esto se pondrá interesante. Comienza cada día con una ducha fría de 10 minutos, la cual considera beneficiosa para preservar la forma del pecho y recargar su energía. Pero hay una base científica detrás de la práctica de tomar duchas frías. Sí, los beneficios de las duchas frías se creen que provienen de un proceso biológico llamado hormesis. La exposición al agua extremadamente fría activa la respuesta de lucha o huida del cuerpo, elevando los niveles de endorfinas y noradrenalina, un neurotransmisor que juega un papel en el estrés, la atención y la función cognitiva. El ejercicio y las restricciones calóricas dietéticas son otros ejemplos de hormesis. Los beneficios propuestos de las duchas frías incluyen mejorar la circulación, construir inmunidad, promover la pérdida de peso, ayudar en la salud mental y más. Sin embargo, esto aplica solo a personas sanas. Si estás enfermo, embarazada o tienes una condición cardíaca o pulmonar, es mejor evitar las duchas frías. El sueño es esencial para la belleza natural, la felicidad, la salud y es crítico para una piel saludable. Sofía intenta estar en la cama a las 8 de la noche en un día típico y se levanta a las 5 de la mañana, lo que le proporciona 9 buenas horas de sueño casi todas las noches. La aptitud física es clave para mantenerse joven. Sofía se estira por la mañana para aflojarse después de una noche de sueño. Un poco de ejercicio es bueno, pero yo camino. Lo hago por aproximadamente una hora todos los días. Eso es muy bueno para tu corazón. En las mañanas que no tiene ganas de salir, ejerce una actitud positiva y sale de igual manera, buscando cosas nuevas y hermosas que ver en el camino. Dice que el ejercicio físico te hace más elegante. Camina como si toda la calle fuera tuya. Evita el estrés a toda costa. Sofía enfatiza que evitar el estrés es clave para cuidarte. Relájate un poco, lee, mira la puesta del sol, sabes, cosas que te agraden. Ten cuidado con la compañía que mantienes. Siempre rodéate de personas que te gusten, personas que tengan una conversación agradable, para aprender algo más sobre otras personas y sobre ti mismo, a través de la comunicación. Hay tantas cosas positivas en las que pensar. Ahora, llegamos a la parte crujiente sobre lo que Sofía realmente come. En muchas de sus entrevistas, afirma abiertamente que su longevidad y vitalidad se deben a la dieta mediterránea. Entonces, ¿qué es la dieta mediterránea? Es una manera de comer influenciada por las cocinas tradicionales de Italia, Grecia y otros países mediterráneos. Es predominantemente una dieta basada en plantas que incorpora granos enteros, aceite de oliva, frutas, verduras, frijoles y otras legumbres, nueces, hierbas y especias en las comidas diarias. Para proteínas, la dieta mediterránea se centra en cantidades moderadas de proteínas magras. Es una forma atractiva y fácilmente alcanzable de protegerse contra enfermedades cardiovasculares. Los hallazgos sugieren que, en comparación con una dieta baja en grasas, una rica en grasas insaturadas de fuentes vegetales naturales es mejor para la salud cardiovascular. Todo lo que ves, se lo debo a la pasta. Uno podría pensar que la pasta es principalmente carbohidratos de los que deberíamos alejarnos, pero eso es incorrecto. De hecho, investigadores italianos determinaron que un mayor consumo de pasta se asociaba con índices de masa corporal más bajos y relaciones cintura-cadera. Y en áreas donde comer pasta era la norma, la gente tendía a comer porciones más pequeñas de ella. No es de extrañar que Sofía famosamente dijera, Prefiero comer pasta y beber vino que ser talla cero. En cuanto a la pasta o cualquier otro plato, solo observa las porciones y no sobrecargues tu pasta con salsas espesas y cremosas. Sofía siempre ha practicado comer lo suficiente, pero no demasiado. Nunca come en exceso y típicamente consume aproximadamente mil calorías al día, divididas en sus tres comidas diarias. Un desayuno y cena ligeros, pero un almuerzo sólido. No come mucho pan, ya que limitaría su ingesta de carbohidratos y la pasta prevalece sobre el pan para ella. ¿Qué les parecen hasta ahora los secretos de Loren? Increíbles, ¿verdad? Y lo mejor de todo, fáciles de implementar en nuestra vida diaria. Pero apuesto a que no imaginan cuál es su último secreto. Es más, les voy a dar un adelanto. Es una bebida que muchos consideran controversial, pero es extremadamente versátil y según Sofía, tiene un papel estelar en su régimen. ¿Alguna idea de qué podría ser? Sigan con nosotros para descubrirlo. Otro ingrediente clave mediterráneo por el que Sofía jura es el aceite de oliva. En la cocina mediterránea, el aceite de oliva se utiliza para reemplazar otros aceites y grasas en la dieta. Sustituir las grasas no saludables por grasas más saludables es clave para reducir los niveles de colesterol, lo que también reduce el riesgo de un accidente cerebrovascular potencialmente mortal. Sofía incluye dos cucharadas de aceite de oliva en su dieta todos los días. Cargado de antioxidantes y entre las principales fuentes de vitaminas A, D, K y E, el aceite de oliva extra virgen es una buena fuente de grasas saludables y antioxidantes. Podría ayudar a reducir el riesgo de todo, desde enfermedades cardíacas hasta diabetes, e incluso prevenir arrugas y suavizar el tono de la piel. El aceite de oliva contiene escualeno, un compuesto que mantiene la piel hidratada y aumenta los niveles de colágeno en el cuerpo. Como Sofía se deleita en muchas ensaladas, espolvorea aceite de oliva extra virgen para completar la bondad mediterránea. La dieta mediterránea es excepcionalmente alta en verduras frescas, tomates, brócoli, espinacas, cebollas, pepinos y frutas como manzanas, naranjas, peras, uvas, higos, melón, lo que probablemente es la razón por la que es tan saludable en primer lugar. También, muchas hierbas como orégano, romero, albahaca y perejil se utilizan. Golpea un mercado de agricultores y carga con productos locales siempre que sea posible e intenta incorporarlo en todas tus comidas. Además de los productos mediterráneos, Sofía también disfruta de una porción de piña fresca al día, lo que puede ayudar a perder peso debido a su alto contenido de fibra y agua con bajo contenido calórico. Para proteínas, pescado y mariscos. Nunca puedes equivocarte con las versiones italianas de mariscos. Repletos de vitaminas, proteínas y ácidos grasos omega-3, se recomienda pescado y otros mariscos como camarones, cangrejos y mejillones al menos dos veces por semana, mientras que la carne roja se come en pequeñas porciones. El pollo está ahí con el pescado como una buena fuente de proteína magra en la dieta mediterránea. Por supuesto, todo se trata de cómo lo preparas. A la parrilla y sin piel es el camino a seguir, no frito. Picar sin pensar entre comidas realmente no es algo recomendable. Los tiempos de comida se consideran sagrados en el Mediterráneo, pero si tienes que picar algo, elige algo saludable y natural. Piensa en nueces, semillas, frutas, verduras o incluso algunas aceitunas. Sofía a menudo disfruta del vino tinto, pero identifica que fumar y el alcohol son enemigos de la juventud, así que Sofía bebe vino tinto solo con moderación. Hay una fuente de juventud. Es tu mente, tus talentos, la creatividad que aportas a tu vida y a las vidas de las personas que amas. Cuando aprendes a aprovechar esta fuente, realmente habrás vencido a la edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!